Queremos ser parte de una colaboración para que al gobierno le vaya bien. No nos podemos farrear esta oportunidad. Hay un tremendo respaldo, macizo respaldo. 4.600.000 personas votaron por Gabriel Borges. No esperamos estar en el gobierno. La democracia cristiana hoy día no está en condiciones como partido de incorporarse al gobierno, pero sí de colaborar. Y nuestra gestión, mi gestión como presidente del partido, es hacer todo lo posible para no cometer errores del pasado y llevar a la democracia cristiana, a nuestro partido, a nuestros parlamentarios, a que apoyen, colaboren con ese gobierno. Algunos dicen que vamos a hacer oposición, oposición constructiva. Eliminamos ese concepto. No hay adjetivos, no hay oposición por parte nuestra. Solamente el ánimo, el espíritu de poder colaborar. El dinero Solamente el��면 Gracias.